Buenos días jóvenes, espero nuevamente que estén muy bien juntos a su familia. Hoy día en la unidad de electricidad vamos a hacer el último video de esta materia. Y nuestro objetivo de hoy día es identificar los circuitos eléctricos. Y estos serían tres series paralelos mixtos y los componentes de un circuito. Recordemos lo que hemos aprendido en la clase anterior, electricidad produce cargas eléctricas, estas cargas son positivas y negativas. Esta electricidad es estática y dinámica, la estática es de la naturaleza y se llama electricización. La electricización se produce por frotamiento, contacto e inducción. La electricidad dinámica es la que producimos los hombres a través de la hidroeléctrica, por el agua, por el viento o por recursos naturales. Y esto se llama corriente eléctrica, que para la corriente eléctrica tiene que haber materiales aislantes y conductores. La corriente eléctrica es continua y alterna, la continua es de las pilas batería y la alterna son de los generadores. Estos llegan a nuestra casa, ambas, la continua y alterna, tienen niveles de magnitud, intensidad, voltaje y resistencia. Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, vamos a hablar de los circuitos. Este circuito es de corriente continua, de las pilas, y es la unión de todos los elementos que hace posible la circulación de la corriente eléctrica. Aquí tenemos, tengo un circuito, que están todos los elementos que provocan que la corriente eléctrica pase y lo lleve a un efecto de luz. Ya, lo estoy uniendo ahora para mostrárselo. Tenemos el circuito este eléctrico, que tenemos resistencia, que el símbolo es como un cerrito, la fuente más y menos. Recuerden que tienen que ser negativos para que produzca una corriente eléctrica, que su símbolo es una flecha. ¿Ya? Ahora, en un componente de un circuito tiene que haber una fuente y la fuente acá es esta, que es las pilas, ya, las pilitas. Puede ser pilas, baterías o los enchufes. Tenemos elementos conductores. Los elementos conductores pueden ser cables de cobre, plata, aluminio o placas como esta, que son de aluminio, que son muy buenas para conducir la electricidad. Ahora, otro elemento que necesitamos en un circuito es los receptores. Los receptores son las ampolletas, los que producen el aire, la bocina, resistencia, motores, zumbido, las luces LED. ¿Ya? Acá tenemos los receptores como luz. Si yo prendo acá, ¿lo ven? Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Esa es la luz. ¿Ya? Este es un receptor. Tenemos los dispositivos de control y los dispositivos de control son los interruptores que ustedes vieron acá, que yo con esto corro. Ya, corro esto. Y se prende la luz. Es el interruptor. Y se llama dispositivos de control. Y tenemos los elementos de protección que son los fusibles, fusibles, interruptores, diferenciales y tomas de tierra. La toma de tierra es una malla que se pone debajo de la casa para evitar las altas de corriente o que a una persona les dé corriente. Por eso se llaman elementos de protección que es para evitar accidentes. Accidentes. Eso es. ¿Ya? En un circuito tenemos tres tipos de circuitos. Este que tengo acá es un circuito en serie. ¿Por qué? Porque están todos conectados en el mismo camino y yo para que funcione tengo que mover el interruptor y prender la luz. Pero si yo tuviera otra luz en esta zona, otra luz en esta zona, yo tomo el interruptor y prenderían todas. Porque el circuito en serie, la resistencia que es esta que resiste para que produzca la luz, se conecta en formas sucesivas. Se echa a perder estas, se echan a perder las demás. El otro circuito, el circuito paralelo, que yo podría poner aquí una continuación de circuitos, ya de cables, y los de circuito en serie, se apaga una luz, se echan a perder todas, se apagan todas. Pero en paralelo no, porque en los paralelos, la resistencia que es esta, están los dispositivos de tal forma que ninguno se interpone en el camino del otro. Entonces se echa a perder esta luz, las otras siguen funcionando. ¿Ya? Y el circuito mixto que tiene las dos, por ejemplo, el de serie y el paralelo que se pone en un camino independiente. ¿Ya? Esos son los tres. Por ejemplo, las luces navideñas, si ustedes se dan cuenta, hay luces navideñas que se echan a perder una lucecita y se apagan todas. Ese es un circuito en serie. Pero hay otras que se echa a perder una y hay una está apagada, la otra prendida, la otra apagada, la otra prendida, ya eso es paralelo. ¿Por qué? Porque tienen su resistencia que están tan bien dispuesta que ninguna interrumpe a la otra. ¿Ya? Ahora, esto también sucede en las casas, ya. Algunos, por ejemplo, hay casas que tienen los circuitos mixtos, que se echan a perder un interruptor, se echan todos los interruptores a perder, pero las luces no se apagan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están separados estos circuitos. Ahora vamos a recordar lo que aprendimos hoy día, que es repetitivo, pero sirve para que ustedes vayan aprendiendo. La electricidad se produce por carga eléctrica, estática la electricidad y hay una electricidad dinámica. La natural se adquiere por electricización, flotación, contacto e inducción. Y la dinámica que estamos viendo ahora es producida por el hombre, se llama corriente eléctrica, sus materiales tienen que haber materiales aislantes y conductores. Y tiene también una magnitud de evaluación, la intensidad, voltaje y resistencia que lo vimos en la clase anterior. La corriente es continua, son de las de las pilas, y alterna, que son lo que muestra acá. ¿Ya? Y estas dos, tanto la continua como la alterna, funciona con circuitos eléctricos. ¿Ya? Y estos circuitos eléctricos son en serie, paralelo y mixto. Además, tienen componentes que son los componentes, la fuente, conductores, receptores, un control y protección. ¿Ya? Estos elementos tienen que estar sí o sí en un circuito eléctrico. ¿Ya? Todas las fuentes que da el poder, los conductores, receptores y control. Y me quedo con, con este circuito que tenemos acá, que es un circuito en serie. ¿Ya? Lo voy a prender, porque me encanta esto, y se prende la luz. Este es un circuito en serie. Recuerden que cuando se, si en los circuitos en serie se apaga esto, se apagan todas las luces. Los otros no. Entonces, terminó la tercera unidad de electricidad y ahora nos queda solamente estudiar. Espero que con todos estos tres videos les sirvan para comprender lo que es la electricidad. Gracias. 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 Gracias.